Se dedica en cuerpo y alma a estos cachorros que se han vuelto parte de la vida de Don Gustavo Morales, quien es originario de Tecrután, Zacapa y conocido en el pueblo como Fresco, y por cargar en esta original bicicleta que fue diseñada por él mismo, aceite sus perros en la parte delantera y llevando al séptimo en la parte de atrás en su canasta. Yo andaba acá con ellas en el suelo, corriendo y me decía mucha gente que por qué no las ponía en la cicle o en una caja, y ahí pues salió la idea de cargar una, y después esa una me dio perritos, y ahí salió más la idea de colocar más y más, hasta que comencé a cargar cuatro, cinco, ahora cargo siete, ves que ocho. Al principio comenzó cargando a Tunca y a Chiquitía, después se sumaron los demás, no importando que la bicicleta le pese alrededor de dos quintales, ya que para él cargarlos así es su felicidad, y para cualquiera que los mire, pues es tan peculiar ver cómo se quedan bien agarrados con sus patas al volante, con el vestuario que utilizan al igual que su cuidador. Me gustó cargar eso porque me di cuenta que a la gente le gustaba ver las perritas así sin ropa, no digamos con trajecitos bonitos. Pero don Gustavo no sale sin sus perros, ya que los lleva a pasear a donde quiera que vaya, y más si se trata de las maratones que se realizan en los departamentos o municipios de Guatemala. Él está presente y llamando la atención de algunos medios. Eso es lo bonito, salir en esto con ellas y salir a diferentes lugares a enseñarlas también. Que ha ido a Mazatenango, ha ido a Jalapa, Jutiapa, barrios, a Esquipulas y Cobán, a la media maratón de Cobán, que le mando saludos también a la gente de Cobán. El cargar a estos fieles compañeros lleva más de 15 años y el otro año espera diseñar una nueva bicicleta perruna para cargar a otros más.